hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a ver a visualizar mensajes eliminados de whatsapp de su teléfono android de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para ver los mensajes eliminados de whatsapp de su teléfono android vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share all data for android recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan luego de instalarlo le dan clic derecho al icono que se crea en el escritorio y le dan clic en donde dice ejecutar como administrador una vez ejecuten el programa aquí pueden hacer distintas cosas por ejemplo recuperar información de wish at recuperar información de google drive recuperar información de su whatsapp business o incluso directamente desde su teléfono por ejemplo mensajes vídeos audios documentos etcétera entonces está bastante interesante pero para poder visualizar y ver los archivos eliminados de whatsapp de nuestro teléfono android nosotros le vamos a dar clic acá en donde dice recuperar datos de whatsapp no solamente los recupera sino que también nos permite visualizar esos mensajes y esa información eliminada le damos clic allí y ya sería cuestión de conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb una vez que el dispositivo sea detectado aquí un data for android nos va a detectar la marca y el modelo del teléfono le damos clic al botón verde que dice iniciar y nos va a aparecer este mensaje aquí lo único que tenemos que hacer es abrir whatsapp en nuestro teléfono android para que lo que viene siendo un data for android pueda recopilar toda la información luego de esto le damos clic acá donde dice e iniciado sesión continuar y a continuación como se pueden dar cuenta lo que va a ser un data for android en primera instancia sería analizar los datos la información para que esta información se pueda recuperar pero también podamos visualizar esa información esos mensajes que previamente se han eliminado ya sea por accidente o por cualquier otra razón y bueno chicos ya después de que un data for android analice toda la información en el lado izquierdo vamos a tener distintas secciones distintos elementos para poder recuperarlos por ejemplo notas de voz vídeos bueno documentos audio fondos pero no sólo nos interesa es el apartado de mensajes no pero tenganlo en cuenta pero en este caso en la sección de mensajes vamos a tener todas las conversaciones y fíjense que acá me aparece en color rojo aquellos mensajes que en alguna oportunidad fueron eliminados de hecho si nosotros observamos la pantalla del teléfono aquí en la misma conversación de carlos pueden observar que tenemos algunas imágenes y si nos desplazamos hasta la parte más arriba la fecha digamos más antigua que tenemos es la del 16 de octubre mientras que estos mensajes fueron eliminados incluso mucho antes este que dice hola 1 o la 2 o la 3 entonces logra un data for android y recuperar estos elementos nos permite recuperar los mensajes eliminados claro que sí es cierto que los podemos visualizar desde este apartado pero también podemos hacer una copia de seguridad por ejemplo vamos a seleccionar una conversación ok por ejemplo la de carlos y le damos clic al botón que dice recuperar luego nos va a pedir una ruta de acceso para poder guardar estos mensajes por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar y esperamos a que recopile la información y los mensajes y las conversaciones que nosotros seleccionemos luego le damos en aceptar y aquí se nos crea una carpeta llamada un data for android con la fecha de la copia seguridad y aquí vamos a tener los mensajes whatsapp message incluso nos guarda los mensajes en formato html este archivo lo podemos abrir o ejecutar con cualquier explorador web en este caso podemos utilizar el de nuestra preferencia yo voy a utilizar google chrome para este ejemplo pero pueden utilizar el que ustedes prefieran y aquí como pueden observar en este archivo vamos a tener toda la conversación de ese contacto o de ese grupo y podemos visualizar las imágenes eliminadas así como también los mensajes que se encuentran por acá abajo estos mensajes que están en color rojo son mensajes que en alguna oportunidad fueron eliminados pero también vamos a tener algunos mensajes algunos documentos e incluso algunas fotografías que en este caso fueron eliminadas pero no necesariamente van a estar de color rojo y de esta manera vamos a poder visualizarla mediante este archivo html que nos crea tino share un data for android así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargar instalar y obtener el programa recuerden que si les ha gustado este vídeo apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye